Música Pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta tu cuerpo Echa la forma en que tu mueves tu cuerpo Talento, pegadito, suavecito Dime lo que tu quieras Que me lo molara Dime donde tu quieres Si yo te voy a llevar A la hora que quieras Contigo voy a estar Que lo prometo No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar Pegadito, suavecito No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar Pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tu mueves tu cuerpo Dale lento Pegadito, suavecito Mueve tu cuerpo, a mi me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tu mueves tu cuerpo Dale lento Ella tiene el dolor Ella tiene el sabor con el control Ella tiene el sabor Tiene el control Tiene el control Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina Y tú lo haces bien Me gusta como tú te mueves, baby Tú tienes un suave Incomparable mujer No te voy a dejar No te voy a amar Vamos a bailar Regalito, sobecito No te voy a dejar No te voy a amar Vamos a bailar Regalito, sobecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regalito, sobecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma en que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regalito, sobecito No te voy a dejar, te quiero amar Pegadito, suavecito No te voy a dejar, te quiero amar Contigo, yo, guys A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la sangre que tú mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito, suavecito A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la sangre que tú mueves tu cuerpo Dale lento, pegadito, suavecito Ella tiene el sabor, tiene el control 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 A esto, sensei Música El discreso El mundo Por roca real Tito Tito Blanco Tito 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 Tito